Hola, mi nombre es Adriana Alvarado, soy nutricionista y hoy les voy a enseñar a hacer tortillas caseras para que vean qué fácil es para que puedan acompañar sus desayunos y su merienda a la tarde con el café. Vamos a utilizar un tercio de taza, esta es la medida exacta de una porción de harina de masa. Voy a utilizar masa de maíz cascado que es mucho más suavecita y vamos a agregarle agua y un poquitito de sal. Vamos a revolver la masa y aquí vamos a tener que utilizar las manos bien limpias para formar una bolita porque puede ser que le tengamos que agregar un poquito más de masa o un poquitito más de agua. Si ustedes quieren pueden agregarle un poquitito de queso rallado, o sea, un poquitito para que amarre y para hacer una tortilla de queso o la famosa tortilla aliñada, pero de forma más saludable. Una vez que tenemos la bolita, vamos a colocar aquí un papelito mágico, es papel plástico de una bolsa plástica, que lo cortamos en forma redondita. Vamos a colocar nuestra bolita de masa, vamos a colocar el segundo papel y con otra tablita la vamos a estripar. Ahora, si usted tiene el aparatito para hacer tortillas, pues va a ser muchísimo más fácil. Y la forma, si ustedes quieren también, ya le pueden quitar el plastiquito y pueden darle forma un poquito más redonda a las esquinitas. Y ahora la vamos a colocar en un sartén con un poquito de spray. La vamos a colocar y la vamos a cocinar dos minutos de cada lado. Y ahora vamos a disfrutar de esta tortilla con natilla. Dos cucharadas de natilla liviana tienen apenas 40 calorías y equivalen a una porción de grasa. Un poquitito de sal y listo, provecho.